El es Facundo Cousillas, un artista de 32 años que viajó a España con la idea de transmitir un mensaje de paz a través del símbolo de la grulla. La gente ve algo lindo, levanta la mirada y le produzca paz. Facundo fue convocado por Compromiso Barrial, un programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, para realizar un mural en la Plaza Luna de Enfrente de Palermo. Esta es una de las 106 obras que están realizando las comunas porteñas con sus propios fondos, algo que pasa por primera vez desde su creación en 1996. Estamos revirtiendo una situación de abandono por un espacio que aparte hemos revalorizado el patio de juegos, lo hemos puesto en valor con pintura, con nuevos juegos. Bueno, abrimos un espacio, digamos, a nuestro barrio en buenas condiciones y con un motivo artístico vinculado con la paz. Con una firma, los vecinos del barrio se acercaron para mostrar su apoyo y compromiso. Es una firma decir, yo estuve, yo formo parte, yo estuve en esta pintada, en el Día de la Paz, en esta esquina, en esta plaza, y soy de tal institución y voy a colaborar para que esto se cuide y se mantenga. El objetivo final, yo te digo, porque tengo la edad que tengo, es reeducar a amar tu ciudad, tu barrio, a lo que vos veas que se hace respetarlo, cuidarlo, porque cuando a vos te toca participar, también te gusta que lo cuiden. Los vecinos del barrio de Palermo participaron de la inauguración del mural Grullas de la Paz y se sumaron a este nuevo compromiso barrial. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.